La formación del Gobierno Nacional pasa, según el ministro del Interior, por lo que decide el Partido Socialista, o una gran coalición constitucionalista, o ir de la mano con Podemos, Izquierda Unida y los partidos nacionalistas. Jorge Fernández Díaz dice que desde el PP esperan a que Pedro Sánchez decida de qué lado está. El señor Rajoy llamó al señor Sánchez, que estuviera en la Moncloa, y no pudo ni explicarle cuál era su proyecto, porque el señor Sánchez le dijo que no, y después por 17 veces ha dicho que no al señor Rajoy y al Partido Popular, y ha llegado a decir que qué parte del no no entendíamos. En fin, cuando se aclare el señor Sánchez, dicho con todos los respetos, y decida qué es lo que quiere hacer, pues en ese momento podremos hablar en serio de un gobierno serio y estable para España. El presidente regional también se ha pronunciado sobre la situación de interinidad que está sufriendo España. Para Pedro Antonio Sánchez, todas las reuniones a las que estamos asistiendo en estos días, entre los líderes de los otros partidos, son teatro y se olvidan de los problemas de los ciudadanos. Pues están hablando. ¿Cuándo quedamos? ¿Con quién vienes? ¿Te han llamado? Nosotros tenemos que vernos media hora antes. ¿Quién aparece en la foto? ¿Cuántas sillas pongo en la reunión? Esa es la altura del debate político del Partido Socialista, de Ciudadanos y de Podemos hoy en España. Diferente lectura hace el secretario general de los socialistas murcianos. Afirma Rafael González Tobar que Pedro Sánchez está mostrando una gran responsabilidad al intentar formar gobierno. Y es que Pedro Sánchez es el político que hoy está trabajando sin descanso, y el que más está apostando porque haya una solución a la situación de incertidumbre que la política española tiene después de los resultados electorales. Será el 2 de mayo cuando, si aún no se ha formado el gobierno, se volverán a convocar elecciones.